Esta es parte de la banda, ¿por qué los coros son? Dale ¿A dónde ché? ¡Eluz y juez! ¿A dónde, vieja? En el río alguien se cayó Y siempre vamos a saber Dónde mañana vamos a volver ¿A dónde, loquito? De la luz y vuelta 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 Nunca para besarte, que no es mi plaza ¡Bravo! Abrazo, abrazo, abrazo. ¡Aplausos! ¡Bravo, abrazo! Gracias, Luz y Fuerte.